Hola a todos, soy Isabel Ribadulla, directora de Comunicación y Marketing de Signus y hoy estamos aquí con una nueva charla rodada para hablar sobre la importante labor que realiza la Fundación Real Madrid. Para ello nos acompaña a rodar Silvia Montes-Jovellar, directora del Área Nacional de la Fundación. Hola Silvia, ¿qué tal? Hola Isabel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, yo creo que tenemos que empezar por hablar de la misión que tiene la Fundación Real Madrid. Bueno, y un poco la historia para llegar a esa misión. Bueno, pues nace la Fundación Real Madrid hace 27 años. El Real Madrid y su junta directiva decidieron que querían poner en marcha esta fundación con el objeto de devolver a la sociedad todo el apoyo que habíamos recibido durante más de 100 años y que nos habían llevado a ser una de las instituciones deportivas más queridas en el mundo. Y pone en marcha la fundación con el objetivo de educar a través del deporte. De ahí llegamos a la misión, utilizar el deporte como una herramienta de integración social, de educación y también de proyectos de cooperación al desarrollo. ¿Y con cuántas escuelas sociodeportivas contáis actualmente? Y sobre todo, ¿cómo trabajáis con ellas? Sí, bueno, las escuelas sociodeportivas es nuestro modelo de trabajo con los niños y niñas, especialmente con aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad. En el momento en España tenemos 40 escuelas, pero en el mundo son cerca de 400. O sea, que casi atendemos a 80.000 personas alrededor del mundo en los cinco continentes. El modelo de trabajo es, durante las sesiones de entrenamiento, que se hacen todas las semanas durante toda la temporada, lo que se hace es trabajar los valores que nosotros consideramos que son aquellos que van a forjar la personalidad del niño y los va a ayudar en su futuro. Esos valores, además, que creemos que son los que representan al Real Madrid y que hemos querido introducir en la Fundación como herramienta educativa. ¿Y cuáles son esos valores? Pues son la autoestima, la autonomía, el compañerismo, la igualdad, la motivación, el respeto y la salud. Y todo ello lo trabajáis también, también trabajáis una metodología con todas esas personas, esos profesionales que están trabajando en estas escuelas. Eso es, o sea, toda nuestra actividad se realiza en base a esta metodología que creamos nosotros y que está registrada en el 2009 y se llama por una educación real valores y deporte. Todo entrenador que está trabajando en cada una de las escuelas sociodeportivas, tanto en España como fuera de España, ha tenido que recibir una formación en esta metodología. No solo al principio cuando empieza a trabajar con nosotros, sino que se tiene que ir refrescando y cada año hacemos congresos para que esta metodología se vaya actualizando en función de las problemáticas que nos vayamos encontrando. Puede ser bullying, puede ser los problemas que están afectando a la sociedad y que van cambiando y a las comunidades. Lo vais adaptando siempre. Lo vamos adaptando cada temporada y revisando. Siempre somos muy dinámicos en ese sentido. Está vivo permanentemente la metodología. Bueno, porque el mundo está vivo, porque las problemáticas están vivas, porque van cambiando y te vas enfrentando a nuevos desafíos y tienes que estar preparado para ello. Y en todas las escuelas, por las características que tienen estos niños que forman parte de cada una de ellas, las familias yo creo que juegan un papel importante. Sí, tenemos mucha cercanía con ellos. Al final estamos trabajando en la educación de sus hijos. No es simplemente que vienen y nos dejan al niño para que jueguen al fútbol o al baloncesto. Estamos trabajando esos valores que he mencionado antes a través de esta metodología y queremos siempre comprobar con las familias que realmente esto les está impactando en su vida, que no solo es en el campo donde están practicando el deporte, que están trabajando ese valor, sino que luego se lo llevan a su casa. Y ya si hablamos de niños con discapacidad, que también trabajamos con personas con discapacidad, que esa autonomía no solo se quede en el campo, sino que también la puedan trasladar a su día a día. Claro, porque hablas de niños con discapacidad, pero también con niños con otro tipo de problemas. ¿Qué colectivos participan en la ciudad? Tenemos colectivos en riesgo de exclusión social, en situación de vulnerabilidad, en barrios muy desfavorecidos, pero daros cuenta que no solo trabajamos en España, y en el mundo nos podemos encontrar problemáticas muy distintas, y la idiosincrasia de cada país, incluso de cada comunidad, y entonces podemos trabajar desde temas de violencia de género en un proyecto, por decir, en México, o temas de alimentación por problemas de obesidad, o ya en África, por ejemplo, dentro de nuestras escuelas, vacunamos, hacemos alfabetización, entonces se proyecta, como decía al principio, en un proyecto de cooperación al desarrollo. Ahí te voy a preguntar ahora, pero antes, también creo que tenéis algún proyecto, incluso en las cárceles. También, estamos trabajando en cárceles, porque es verdad que al principio un poco la idea fue niños y niñas, juventud, en situación de vulnerabilidad, pero a medida que íbamos avanzando dijimos, oye, no, es que tiene que ser el colectivo en riesgo de exclusión de cualquier edad, ¿por qué no? Y entonces trabajamos desde los 5 hasta los mayores de 65, y efectivamente estamos trabajando en cárceles, en toda España, en centros de internamiento de menores, que son jóvenes que han delinquido y que por la edad todavía no pasan a cárceles, y estamos también en centros de internamiento de menores, por lo tanto, acercamos el deporte a toda aquella persona que quiera practicarlo, sean cuáles sean sus circunstancias, porque consideramos que es que todo el mundo tiene derecho a acceder a ese deporte, y nosotros estamos aquí para eso, para dar acceso al deporte a toda la persona, sea cuáles sean sus circunstancias, y un deporte educativo. Exacto, educar en valores, que es lo importante. Y no de tecnificación, que eso también es muy importante. Y hablábamos de otros países, ¿cómo funciona la Fundación del Real Madrid en otros países? Al final, en el área internacional lo que tenemos que es establecer alianzas con socios locales, para que ellos implementen el proyecto con nuestra metodología. Pero ellos ya están allí trabajando, conocen muy bien la problemática del país, y nosotros lo que hacemos es meter la pata deportiva, y por supuesto, con un logo muy importante, que es el de la Fundación Real Madrid, que te hace atraer a los niños, te hace atraer a las familias, porque tiene un sentido de pertenencia increíble, le despierta una pasión. Entonces, una vez que tienes al niño contigo, con ese socio local, que ya está trabajando una serie de problemáticas, como decía antes, alfabetización, de violencia de género, de drogadicción, de temas de problemas de maras, nosotros nos metemos ahí con la pata deportiva, con un gancho tremendo, los atraemos a este proyecto comunitario, y al final trabajamos con ellos en un aspecto completo de su personalidad, o incluso, como decía antes, de temas de vacunas y de alimento, porque es el único sitio durante el día donde recibe alimento, como puede ser en proyectos en África. Y de hecho, les alejáis muchas veces de otro tipo de cosas, no tan buenas. Al final, lo que intentamos es que el niño esté protegido durante todo el periodo del día, por la mañana en el colegio, porque además es una de nuestras condiciones, tienes que ir al colegio para poder participar de las escuelas sociodeportivas. Entonces, está por la mañana en el colegio, termina el colegio y ya se viene a otro entorno de protección, evitándole, por decir, también en El Salvador, con las problemáticas que hay de maras que estén en la calle, o de drogadicción en una comunidad en Cali, por ejemplo. Es que digo ejemplos porque los he viajado y sé que les evitamos mucha situación de peligro y de que vayan a unas conductas, digamos, que no son las apropiadas. Y aquí son, como decías, un poco por resaltarlo, son proyectos que ya se están desarrollando en otros países y que llaman a la puerta de la Fundación del Real Madrid para lograr esa colaboración. Eso es, al final, hombre, ya llevamos 27 años trabajando, tenemos una presencia en el mundo muy grande y esto se va conociendo. O sea, se van comentando entre distintas fundaciones, ONGs, entidades fuera de España que saben que en sus proyectos de responsabilidad social corporativa pueden contar con una fundación como la del Real Madrid para hacer este proyecto, se ponen en contacto con nosotros, evidentemente, sí. Y después, aquí en España, ¿cualquier empresa que quiera colaborar? ¿Cómo lográis esa colaboración de personas, instituciones, empresas? Al final, yo creo que también es mucho que se va comentando de unas entidades a otras, pero nosotros hacemos mucha búsqueda también de apoyos. Yo creo que las entidades, al final, quieren apoyar proyectos de responsabilidad social corporativa, se unen a una gran marca, que eso también, por supuesto, es bueno y hay que tener un win-win aquí, pero sobre todo creen en nuestros proyectos educativos, como el caso de Signus, cuando nos acercamos o empezamos conversaciones, de decir, bueno, queremos apoyar un proyecto educativo, pero además que genere impacto no solo a nivel de educación a través del deporte y valores, pero sino también aprovechar y educar a los niños del cuidado del medioambiente. Y yo creo que en eso, si empezamos a pensar en los valores de cada entidad, pues decimos, oye, esto, ¿no? Se integran bien. Se integran bien, pues vamos a trabajar juntos y, bueno, la verdad que tenemos entidades, muy importantes como la vuestra, por ejemplo, que nos apoyáis y que, por supuesto, agradecemos mucho. Pues muchísimas gracias, Silvia, por esta charla rodada, por haber venido a rodar con nosotros. Y, bueno, nosotros les invitamos a continuar viendo y siguiendo toda la labor que realiza la Fundación de Real Madrid, que además es un trabajo bien hecho, trabajo en equipo y nada más. Y te esperamos próximamente. Pues nada, muchísimas gracias, Isabel. Gracias. Gracias por invitarme. Y si tienen alguna duda, alguna cuestión o lo que quieran, pues ya saben que a través de nuestras redes sociales pues nos pueden preguntar lo que quieran.